Hola ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡y!!! Joder, dije que esperaras ¡Uaaaaaaaaaaaaa Oye, ¿como sé... era F5 Oua, oio, hola Da igual cuanto tiempo descanso hagamos Tio, de natural cat, Johnny siempre Va a mantener su esencia de Johnny Si, si, si Repite la introducción, o lo hago yo solo Hola, soy Tony Hola, qué sé decir hola Bueno, chicos, Natural Craft ¿Qué episodio es este, Sergio? Este es el 11, ¿no? El episodio número 11, 12, 13, 14, 9, 8 ¿Qué más da? El caso es que regresa Natural Craft, madre mía, después de un parón Por falta de organización Más que nada En el que En el que hemos, digamos que invitado a Cubillo otra vez Hola, Cubillo También conocido como Budi También conocido como compañero mío También conocido como el gran creador de los De las dos murallas, bueno, no murallas Sino de las dos paredes También conocido como ¿Cómo te conocen en tu pueblo, Cubillo? Como David También conocido como David Y hoy, Jon y yo Tenemos una misión especial, ¿vale? Así que, Jonny, deja de hacer lo que estés haciendo Porque tenemos una misión especial Estoy harto de ser el típico tonto Que... Tranquilo, tío, no huyas Es que me vas con una espada Vale, tío, pues ven que te doy con un reloj, tío Voy a enseñártelo ahora Tenemos una misión especial Cubillo y Sergio van a estar haciendo una cosita Con su casa de suscriptores Eso, vete todos a ver qué No, no, no ¿Qué haces? A ver, tú y yo tenemos una misión especial Vamos a ir Aparte de minar Tenemos que coger comida Mucha comida, ¿vale? No me vale una por excusa Te vas a venir ya Sí, vamos Ah, vale, perfecto Pues tienes en plan... ¿A dónde vas, tío? Cubillo está infiltrado en mi casa, chaval Estás en mi piscina Cubillo Estaba en tu piscinita, tío ¿Qué haces? ¿A dónde vas, Jenny? Eh, jacuzzi, tío A pillar comida No, 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 no Hay que ir a cajar Besitos, besitos ¿Tú es que nos enrollemos, Sergio? Sí, 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 sí ¿Vosotros qué hacéis, tío? Madre mía Es que tu amiga, tu amiga Me quitó todas las espadas No tengo espadas, tío ¿No tienes espadas? Pues hazte una que tienes piedra Ahí para dar y vender No tengo espadas, ni madera, ni metal O sea, esa mujer... No, no, es verdad No tienes espadas, ni madera, cierto Es verdad, ni metal Claro, claro Esa mujer... Me está matando Me encanta Esa marcha Copi, 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 copi Ah, sí que tiene una espada en el inventario Hombre, chaval Ah, me la has dado a tú Ah, no, me la has dado a tú ¿El qué? Las espadas Yo no te he dado nada, tío Ah, pues qué buena gente eres Eh, Johnny, perfecto Vámonos para abajo Tenemos que hacer una cosa muy... Muy importante, ¿eh? Vale, vamos Venga, vamos Vamos a usar una de estas caídas rápidas, tío De esas tuyas ¿Cómo bajas tú por aquí? Vale, me encanta Es que ahora ya no hay lago Madre mía, tío Qué susto Ahora ya no hay lago, Tony Ahora ya no hay lago Ahora ya no hay nada Tu casa, madre mía Qué asco, mi casa Estoy mudándome, tío Mejor de ese proceso de mudanza Vale, perfecto Johnny, empieza nuestra aventura Sergio, os quedáis al mando del hogar, ¿vale? Ya Si os esperáis un poco ¿Se está haciendo de noche o no? Ah, no No, no se está haciendo de noche Si se hace de noche Hay una técnica que no falla Que es salirse del server O salirse del server y uno duerme Y ya está Eh, Johnny, nuestra misión no es picar madera Es cazar, así que venga, vamos Eh, pero es que necesito madera ¿Para qué necesitan madera? A ver Tengo una casa en construcción Vale, pero es que me da igual tu casa, tío Una casa en construcción Vamos a aprender a los C2 Donde habitan tus amigos Johnny, Johnny Perfecto Yo creo que madera no va a ser problema Así que venga Vamos a seguir avanzando un poquito Eh A ver ¿Dónde? Ah, eh Ah, estoy ahí ¿Por aquí? Madre mía, tío ¿A dónde me llevas? A la muerte Estamos en un páramo, tío Me recuerda esto al paisaje del Señor de los Anillos ¿Cómo? ¿Alguien ha visto el Señor de los Anillos? Sí La parte en la que Aragón, Gimli y Legolas están buscando a Merry Pippin Y empieza la canción Es que no me acuerdo cómo iba Están corriendo ahí en plan por Tío, por verte todos a verlo ¿Por qué te ríes, tío? ¿Merry Pippin? ¿Qué es eso? Son los dos gemelos eso, ¿no? ¿Sabes que eres Merry Pippin, tío? ¿Qué quieres? Que vaya que te mate Aquí está cerchito, eh, Johnny ¡Oh, una mirada que hay, Johnny! Ya lo sé Si por aquí abajo está el diamante Ah, que por aquí abajo está el diamante ¿Tú qué te sabes? Los sitios en los que hay diamante y todo Sí, porque te acuerdas lo que pasó, ¿no? Ah, sí, lo que pasó Sí, no me lo recuerdes, anda Porque... Vámonos Eh, pues aquí no hay diamante porque no hay nada, compañero Sí, pero Hay que hacer un par de cosas Hay que hacer un par de cosas Para que salga diamante Pues, ¿y por qué no las hacemos? Si estamos agregando por algo, compañero Ya está el ritual de las vacas ¡Ritual de las vacas! Eh, Sergio, compañero ¿Cómo va el trabajo por allí? Bien, bien Estoy haciendo unos picos Que no tengo ninguno, tío Conseguiendo piedras, chaval No, no, no Ahora, ya tiene el número del episodio Ritual de las vacas Sí, sí, tranqui, tranqui Eh, conseguirme comida, tío No tengo... Conseguirme comida Eso estamos haciendo, tío Cazando aquí como... Como cerdos Como... Sí, porque... Como australopitecos O como se llamen Bien, bien Pues... Solo hay un australopiteco Y se llamaba Lucy No, se llamaba Johnny ¡Ja! Me lo ha puesto a huevo, tío ¡Ja! ¡Ay, caballos! Ahí está la playa de los caballos Hay caballos, sí Los detapos son cuerdas, tío Para empezar a llevar yo a mi Para ese, ¿Sergio? Eh, ¿está? El que tiene el Skype Que se llama Papa Jordi ¿Está en la conversación? Eh, no En la de antes Sí, ¿qué pasa? Ah, que ese también es de aquí De Valencia No, ese es de Cataluña Ah, es que canto una canción infantil Que es igual que la que canto yo Sol, sol Vine a amores Vine a amores No, yo la cantaba de pequeño, tío Vale Vale Vamos a hacer como si no hubiese pasado nada Vamos a seguir cazando ¿Qué tal todo, compañeros? Oye, tío Cabe recalcar una cosa Vamos a explicar un poco Por qué llevamos tanto ¿Cuánto llevamos sin subir natural cart, tío? Pues un buen tiempo, sí, eh Yo creo que mínimo tres semanas Un mes, casi Sí, sí, sí Más o menos Y vamos a explicar el por qué Y esto ya lo avisamos En uno de los episodios Hace muy poco, eh Y básicamente, chicos El horario Es muy chungo Pero muy, 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 muy Muy chungo Grabar natural cart Pero no se va a poner por Sergio ¿Por qué? No se va a poner Sergio por mí ¿Será por Tony? Sí, sí No, no será por Tony Básicamente, chicos Voy a repetirme un poco Yo vivo en Orlando Son seis horas de diferencia Con respecto a España Y por lo tanto Digamos que es un poquito difícil Grabar natural craft Eh Con Sergio y con Johnny Básicamente eso Porque todos estudiamos Todos tenemos, digamos Que cosas que hacer Y todos tenemos, digamos Que horarios distintos Así que, bueno Vamos a intentar traer natural craft Cuando podamos Eso es Lo más a menudo posible Obviamente queremos hacer Mínimo no a la semana Vamos a intentar, tío Sí, sí Vamos a mover O sea, vamos a bajar el nivel A la una semana Mínimo Y si fin de semana Grabamos uno así Normalito Que no sea en plan Una hora o así Sí, sí, sí Y Aunque, o sea Aunque grabemos A lo mejor dos Aunque va a ser uno Espera Salidos todos del server En un momentito Tata, tata Duermo y Venga, pero Salidos del server Venga, deprisa, deprisa Que la gente no le gusta Ver el menú Eso es Bueno, igual disfruta Algunas personas Ya está Así es que A mí me encanta Ver el menú de Minecraft Es en plan Uf, gozada Es súper moderno Es tío Un menú de software O sea Eh, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Cubillo, salte Cubillo, tío Está siendo el lastre Madre mía Lo mismo No nos pones dos paredes Que no nos deja dormir Ya está Ya está Sí, ya está ya Oh, es que había ido a dormir A mi cama Yoni, ¿Dónde estás? He perdido la pista de Yoni ¿Eh? Compañeros ¿Compañeros? Está en la cima del mundo Está en la cima del mundo Hacer lo que tengáis que hacer Sergio, proposito e indecente Me estoy perdiendo tantas cosas ¿Qué estáis haciendo en el hogar? ¿Cómo va todo eso, Sergio? A mí me dicen que están informando, tío Mi casa está creciendo Mida, Toni Comida, pero mucha Hostia, yo la cansa Me voy a poner ni una casa, tío En plan, en el aire Sí, estoy aquí cazando Aquí hay mucha lava, ¿eh? Una oveja negra Una oveja negra Tú sí querés la oveja negra Del hogar, de la familia Es que hay tanto carbón Que es que paso de cogerlo Soy muy cruel contigo, Joni No, hombre Sergio Ya dejo de defenderte Porque cuando me pasas el audio Dejo de defenderte ¡Oh! ¡Oh! Yo, ese audio Ese audio De tanto que lo esperas Va a ser tu regalo de Navidad Te lo juro No, en serio O sea, cuando llegue a ver el tío ¡Va a ser tu regalo de Navidad, Sergio! Madre mía Ahora, vamos a seguir picando ¿Un creeper? Te va a matar Eh, compañeros Falta mucho, Sergio No, no, ya está Esto ya está ¿Está ya? Sí, casi, casi Esto Alguien quiere matar ovejas Pero hay que decir Matar ovejas Sí, sí Ahora vamos a matar ovejas Tú no te preocupes Vale Es que hay mucho carbón Pero en plan Sí, coge, coge No tengo ni hostias de carbón, chaval Me cago una leche No sé quién No me acuerdo Es que es una pradera llena de ovejas Tío, de ovejas y carbón Es ovejas y carbón Ovejas y carbón Ovejas y carbón Vamos a hacer un himno Tío, no tenemos himno oficial de Naturalcraft Ya, también es verdad Sí, mi gente Músco Músco No, qué va No, eso es de Juego de Tronos, tío No, no, no Necesitamos en plan Uno que sea de Naturalcraft exclusivo En plan Que sea una locura de las nuestras, tío Que sea una realidad nuestra Un remix de algo No Voy a callarme Y voy a seguir picando Porque si no, madre mía Iba a hacer un remix de Harry Potter Con Juego de Tronos Pero no Va a ser que no No Mejor no No pega Pero Piratas del Caribe Y Juego de Tronos No No me sale No me sale No te dediques a la música Just kidding No, sí, no No tengo intención De dedicarme a la música, compañero Bueno Tony, es un tío muy alegre Pero sí que te gusta cantar, ¿eh? Que me gusta cantar ¿Qué dices, tío? ¿Te destrozo los oídos? Siempre Siempre estás cantando En los vídeos, tío ¿Y siempre estoy cantando? ¿O qué va? Yo no canto nunca Sí, sí ¿Canto mucho a los vídeos, cuyo? Sí ¿En serio? Sí En cada vídeo cantas a un tozo ¿Qué dices, tío? Cuando Coméntame ¿Así canto yo? Cante y así Eso fue una vez que grabaste Estando constipado, tío Y que parecía Joaquín Sabina Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo En un whisky on the rock Este es el episodio musical, tío ¿Y cuándo? ¿Está la otra acá lista? No, no Está ahí, no Casi, casi ¿Has dicho una vez que? Es que tengo miedo De jugar con vosotros ¿Por qué? ¿No deberías de tenernos miedo? No, no De cubillo, no De Sergio, bueno Aún deserir a la pinza ¿Eh? Es que de ti, tío ¿Dudas de mí, chaval? Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 chaval Ahora le tienes que dar motivos Para que dude de ti, tío Ya te digo, chaval Ahora voy a por ti ¿Y qué? ¿Qué le dices? Se lo vamos a dar, tío Vamos a darle motivos ¡Salseo! ¡Salseo! ¡No! Eh, eh Te relájate ya que yo no le he metido con nadie Te relájate ya que yo empiezas con el salseo Lo insulta como nadie, tío No te he insultado Según te he dicho que no confío en ti ¡Uuuu! ¡Buah! Chaval, desconfianza Desde hace cuatro años Hace 116 Desconfianza, tío Es que no estamos hablando De cosas, de tonterías Es que estamos hablando De desconfianzas Claro que sí O sea, una familia Si no confía en sí mismo ¿Qué le queda? Pues nada, el perro, tío El hogar El hogar, no, no El hogar, sí, sí El hogar Claro, el hogar Es que, a ver ¿Cuántos años hace 116? ¿Eh? ¿Quién? Eh, pues O sea, Tony y Johnny Pues desde los tres años Más o menos ¿Tres años, chaval? No te desconfianza ¿Vamos al mismo colegio? Yo confío en Tony Pero en Naturalcrest No confío en Tony Anda ¿Y eso? ¿Nunca te da motivos Para desconfiar? Ya No, no No, no No, no confío O sea, sé Perfectamente En cualquier momento Me cae un espadazo Bueno, pero eso Eso es Eso ya es más culpa tuya Que mía Seamos sinceros Si te cae un espadazo Es porque te lo has ganado De alguna forma Tengo un cuerpo tan lento Para una espada Oh, ya Oh, ya ¿Cómo va todo esto, compañero? Está bastante bien Ya casi estoy terminando La casa, tío La base de mi casa Ya casi Vale, vale, vale Sí, sí Ya lo veo Por cierto, cubillo ¿Ya estás? Sigan apareciendo zombies, tío ¿En serio? No Ostras Me cago en Chicos, si veis que muero Es porque he muerto Vale Eh, vale Johnny, ¿dónde estás, compañero? Porque no tienes comida Y prefieres morir Estoy picando Vale, perfecto Profiero ¿Quieres que te pegues, Sergio? Estoy picando Profitorol No dejes de puta que quiero trabajando Eh Espera Cubillo, ¿tú qué estás haciendo con tu vida? Pues continuar con mi casa Ah, con la casa de Sergio, dices Porque Sergio, vamos Flipas Tamposo no es lo siguiente, tío La casa de suscriptores No, no, no Y todo el 95% de eso Lo ha hecho Sergio Pues porque lo único que ha hecho con tu vida Es poner dos paredes Que luego Sergio quito Que tú querías traerte a Camilo Para que te hiciera toda la casa de esto ¿Ves, Sergio? Nada, bueno, bueno, bueno Y me lo voy a traer, tío Impuestos a ser trasposo ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis leído? ¿El qué? ¿El qué? Sergio Patín, 99, se ha muerto de hambre Sí, sí ¿Ha muerto de hambre? He muerto, he muerto, tío Sergio es que vivía en el cuerno de África Y tuvo serios problemas de alimentación Sí, bastante serios Es que disfrute con su muerte O sea, me hace gracia O sea, en plan que Pues eso, que disfrutas con su muerte Madre mía, me la ha puesto a huevo, tío Madre mía Sergio, algo de prisa Ya, ya Ya, ya, no Algo de prisa Muchas gracias, muy preppy ¿Qué? Me encanta el inglés inventado de Sergio El inglés de Sergio es Es, yo que sé Algo especial Sí, sí Es que no tiene ni nombre, tío Es que es al natural, tío Es el inglés El primer inglés que se... Es inglés naturalcraftiano, tío Claro que sí, tío Solo entendemos yo y yo Solo se puede escuchar ese tipo de inglés en naturalcraft, tío Que es lo que mola Es medio gaélico ¿Está esto listo ya, campeón? Casi, casi Casi, casi has dicho hace media hora Eh, sí, pero es que me he muerto de paso y cosas de esas De hambre Suele influir a veces, tío A ver, eh, esto ya Johnny Johnny, vente conmigo, por fin Vente Espérate que tengo que darle a tu amigo el carbón que me ha pedido No, 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 ven Ven conmigo, ya ¿Quieres más? Yo voy contigo encantado, pero, eh, a ver Pregúntale una cosa a Sergio ¿Quieres? Sergio, pregúntale una cosa a Sergio Sergio, ¿quieres el carbón o no lo quieres? Eh, sí, sí ¿Cuánto has conseguido? Sergio, compañero, compañero Sergio, hazme caso Eh, necesito a Johnny ¿Necesitas a Johnny? Pero... Ah Johnny, ven conmigo ya ¡Te quiero ya! Coño, intenta construir una... Vale, voy Johnny, te quiero ya Me dejas hacer un cofre Que si te dejo hacer un cofre No lo sé No lo sé Te quiero ya Tenemos una misión que cumplir Yeah Tengo mucha madera, tío Johnny, te estás ganando un espadazo, eh Sablazo en tres Sablazo a las dos Sablazo a la una Que estoy guardando las cosas Eh Lo podrás comprobar, estoy guardando cosas Anda, ¿sí? Sí Tony Dime, compañero Vale, eh Cubillo Tell me why No me ha salido también No, no No me ha salido también Es que creo que Cubillo no ha salido Yo sí, sí, me he enterado Ah, vale, vale Eh, Johnny, vente aquí, compañero Tenemos que hacer una cosa Voy Vente conmigo Tengo que enseñarte algo Mira, le pongo un locontero ¿Está todo preparado, Sergio? Eh, ¿estás arriba? Estamos a punto de subir Porque Eh, no, no, no C4 TNT no Que no, ven Ven Aún no limpia la casa Que no, tú ven, compañero Ven ¿Te vas a enseñar una cosa que mola mucho? Anda, tío Es otro cartel De esos místicos tuyos raros Que mola Tiene algo de cartel Sí, tiene algo de cartel Tú ven para arriba Ven Algo de cartel Sí que tiene Sergio ¿Dónde es? En el mirador, ¿no? Sí, sí Quedamos arriba Sergio ¿Qué? ¡Ah! Que tengo tu carbón Intento de comer, eh Sergio Sí, sí, que no pasa nada Tú simplemente Ven A las afueras Mira, está anocheciendo Esto va a ser precioso, tío En el anochecer Tú ven aquí ¿Ese huerto? Ven aquí, ven aquí Eso lo habéis hecho en el creativo Vamos Ah, no ¿Qué huerto? ¿Qué dices, tío, no? ¿Has visto una puerta alguna vez? Aquí, ven, ven aquí Por la izquierda Según sales por ese hueco A la izquierda Ven Ahora, ahí, ahora Quédate aquí No te muevas Dale No le des No le des No le des No le des Que no, que va a petar mi casa Que no Mira, mira Dale una vez Que no peta Te prometo que no peta Dale, dale Déjala ahí, Johnny, dale ¿Peta o no peta? Estamos Estás expectante Por saber qué pasa, Johnny No peta, que no Espera, espera un segundo Espera un segundo ¿Pero qué haces? Flipada, suicida ¿Te matas? ¿Está muerto? Tony, no churrula eso Dale, no funciona, tío Le doy Oh, oh, sí, sí Que funciona Sí, sí, creo que sí Que funciona Creo que sí Que funciona Señor, pero Pod comenzar la maceta Sí, sí, sí que ha funcionado Tío ¿Has visto cómo Hice esto una maceta, cubillo? Señor pirotécnic Vamos a comenzar la maceta Pero qué Pero qué Pero tú ¿Tú qué chus te has hecho, Sergio? Sergio No 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 Pero tú eres más chapuzas Que chapuzas, Johnny, tío Se ha quedado la casa Medio mordida, tío ¿Ya ves, tío? Pero tú ¿Te doy dinamita Y así me lo pagas? No Lo que pasa es que tenía cofres y cosas arriba Y no quería No quería Le he roto la base No Qué majo es Tío, que intento sacar mis cosas Yo si quieres que la pete Me dice Johnny, momento de hacer pirotecnia Yo saco mis cosas, tío Te quería dar sorpresa No me pongas TNT en mi casa Te quería dar sorpresa Que lo queríamos hacer épico Pero no se puede confiar en Sergio, tío Es un chapuzas A ver A ver Por dos razones Una ¿Por qué hay zombies encima de nuestra torre? Hay zombies encima de nuestra torre ¿Sí? Y le estoy dando con la mano, chaval No entiendo No veo ningún zombie Aquí, eh A dormir Vamos a dormir Sí, que alguien duerma Bueno, pues quería Quiero recalcar esto Mi misión en este episodio Era básicamente distraerte, Johnny Sí, sí Era Lo que pasa es que Lo único que he conseguido Es que Sergio modifique la fachada de mi casa Y que te deje Y que te No sé Te parece que te hayan pegado un mordido No, no Está peor Mi misión ha sido pasearme Espera Ahora Mi misión ha sido cubillo Hacer de la mordida No, pero a ver Tony, Tony Hay que hablar serio Ahora Johnny ya ha sacado las cosas de su casa Ahora podemos hacer la petada grande Que aún no ha sacado las cosas de mi casa Que te esperes, tío Que No, que Que cuando saques Que ahora hacemos la petada grande Ahora Sí, tío Pero me lo habíais dicho Y ponemos teniente en mi casa Y las bolas Como si fuera esto La vamos a nubear, tío Pero Que le he puesto Que te he puesto un poco Para que sea sorpresa Claro, tío Sabes que me le he olido, ¿no? He mirado mi casa Ya sé por eso le he dicho a Tony Se ha suicidado, tío Se ha suicidado para ir a su casa Y ver si había teniente Me he suicidado para coger Que alguien salga, tío Que alguien está sin salir Que me he suicidado Y tenía cosas, tío Yo también Yo estoy durmiendo Yo también estoy durmiendo Me habéis quitado las cosas, tío Estaba Ha sido Cubillo, tío Que le he visto ¿Qué? ¿Cubillo? Sí, sí Ha sido tú, tío Que te he visto Cubillo no ha hecho nada Cubillo, no mintas Tío, que te he visto El salseo ahí Madre mía Inestremis Bueno, pues nada No me lo de Ya empezamos otra vez, tío Tío, pero es que yo abajo no he conocido nada, tío Tío, no, no mientas, tío Cubillo, en serio Eso suena a Tony Que vamos Eso suena a Tony Que va Eso Que te falta, Ioni Tú dime que te falta Y que Tony te lo consigue Sí Espérate Que ahora tengo que coger Meterme en el vídeo Y ver lo que falta Y ver lo que falta Bueno, entonces ya Para eso hay fecha de caducidad, tío Me lo dices ya Espada Había espada Cosas en plan Cosas en plan Yo no tengo Diamante, ¿verdad? Había diamante también No, no había diamante, Tony Pero, tío, esas cosas avisan No me jodas Pero, tío, Tony te lo consigue Qué cosas, qué cosas Uy, mierda, me he caído Espera, ¿qué estás hablando? La casa En la casa no había nada, eh En la casa no había nada No, en la casa A ver No digo la casa Digo lo que me habéis quitado del suelo, tío Ay, yo no te he quitado nada del suelo Yo estaba en tu casa, eh Me he suicidao por la causa, tío, eh O sea Toma Ahí tienes espadas Se murió de hambre Me encanta No sé, tío Ahora me gusta mucho No, 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 no No, no, no 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 Es mi casa Déjame volarla a mí Tengo derecho Pero que yo quiero verla Como la voláis No, pero espera La volamos desde arriba Para que veamos todo desde arriba No No Para que se grabe Claro, no No desde aquí Esto es simplemente Potencia, potencia bruta Pero que haces Pero por qué pones piedra Hay que El objetivo es quitarla Si aquí no hay nada Este tío oculta algo Este tío oculta algo Se hace Este tío oculta algo Se está ocultando algo Este tío oculta algo Sergio, aquí hay que hacer mina Y aquí hay que explorar Este tío oculta algo por aquí Está quitando todo No, no Está poniendo roca Para tapar un sitio Sí, 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 sí Te estoy distrayendo Aquí hay tierra Sherlock Holmes diría Que la tierra Yo no hay planta maría Ostras, un cuadro Una habitación secreta Tío ¡Oh! ¡Oh! En mi puto sótano Tío No te metas en mi puto sótano ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¿Estás en mi puto sótano? No lo puedo creer ¿Dónde está? Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, saqueo ¡Saqueo! ¡Salseo, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! ¡No me lo puedo creer! Que tenía Tenía un arco ¡Bueno! ¡Que aquí hay más! ¿Qué haces, tío? ¿Qué pares, tío? ¿Qué pares, tío? ¿Qué tienes? No me lo puedo creer, tío O sea, lo que ha estado Lo que has estado haciendo, Sergio, tío En todos estos episodios El cerdaco, tío La habitación del pánico La habitación de los cerdos Y los misterios Dios, chaval No me lo puedo creer, tío Toma Toma cooperación Esto lo llamo yo cooperar ¡What, chaval! Bueno, espérate Nos está poniendo TNT Que quiere reventarnos encima Conocemos tu secreto, Johnny ¡Ya! ¡Hostias! 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 Cocinaba metanfetano ¡Entra, entra! En su suelta no Sergio, salvese quien pueda Vale, no, no ha tenido No ha tenido alcance No pasa nada Yo creo que merece la muerte, ¿eh? Sí, 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 sí Yo creo que merece la muerte por... ¡Buah! Lo que se ha descubierto en este capítulo, tío ¿Qué haces, tío? Que pares ya Que pares Tío, pero... Está mal de la cabeza, tío ¿Dónde? Yo quiero verlo A ver, tengo derecho a guardar mi metal, ¿vale? Tiene un arco encantado, tío Y todo ¿Cómo coño te has encantado un arco? Matando un esqueleto Metir un capítulo entero matando esqueletos Está grabado entero O sea, está grabado como he metido cada uno de esos items Y cómo los he conseguido Así que no me toco nada Sergio, el juzgado hay que hacerlo ya Porque esto, madre mía Este delito no lo guardamos para ser juzgado, ¿eh? Sí, sí El juicio saldrá tarde o temprano Y los suscriptores tenían simientes O dicen la verdad, tío Yo lo veo de mala persona, tío Yo lo veo, tío, de madre mía Y encima nos pone TNT para matarnos, tío Sí, sí, sí Ha intentado matarnos Y no con eso No, no, no No, no te ponía TNT para matarte Te ponía TNT para que me dejaras de seguirme No, no, no He visto cómo petabas este pedazo de cerdo Lo he visto Lo he visto, lo he visto No, no, no vengas con tus excusas ahora De yo no hay bueno No, 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 no Chaval, chaval, chaval Chaval, chaval Aquí Ostras, tío La que se ha liado hoy Salseo del bueno Me cago, soy tonto ¿Quién me da un pulgo? Lipas Bueno, hay alguna otra habitación Soy más tonto que otro Me, compañero Soy más tonto, tío ¿Qué tal va la reforma al jardín? ¿Bien? Quería petar desde arriba Y va y pongo Claro, estaba descendido Y no estaba apagado ¿Qué te ha pasado? La que ha liado Que quería ponerle Queríamos desde arriba destruir Y tenía Ya no hay forma de subir para arriba, creo Ostras, tío Qué tonto Me veo confuso, Sergio Estaba descendido La que has liado, pollito La que has liado Oye, 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 compañero Yo creo que ha sido Compañero, compañero Compañero, compañero Ven pa' aquí Ven pa' aquí Compañero Ven pa' aquí Ha reformado Ostras, aquí hay mucha gente De que ha hecho reforma ¡Eh! 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 ¡Toro! ¡Eh! ¡Toma, compañero! ¿Qué te ha pasado? ¿Ah, que te han muerto de hambre? Sí ¿Qué me estás pidiendo? ¿Comida o algo? Mira, como arrasa con tus cosas, tío En plan carroñero Que voy a ir conmelo Intenta recuperar mis cosas Si yo no te mando la tuya ¡Eh! 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 Ese, ese de jungla, esa madera de jungla colocada en esa posición exacta Osea Yo lo llamo, yo lo llamo Arte cubillar tío Si, si, si Se llama post, post cubillismo tío Si, 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 si Esto, esto ni Warhol chaval Esto chaval, madre mía, lo ve Van Gogh y se muere de envidia Flipas tío Ese, ese cacho ahí de madre mía Distinto a todos los demás Yo no entiendo tío, Sergio, cada vez que cubillo entra Si, si, te deja la casa de suscriptores con un detalle tío, con un toque cubilla No, pero si no es detalle, sino la casa que hice yo, la parte que hice yo, que hizo cubillo antes Es de color normal Ahora ha puesto las paredes de color oscuro Pero con un toque de jungla ahí Osea, tenemos paredes de tres colores distintos tío Estamos orgullosos de tu trabajo Bueno, ha sido un episodio de duras emociones Yo creo que lo podemos ir dejando por aquí tío, no se que opinas Sergio Eh, si, si, si Porque aquí ha pasado de todo, ha habido un salseo extremo Madre mía, Joni, Joni, Joni A ti tío, tú tienes más delitos tío En tu historial, pero flipas Osea, cuando te juzguemos Más te vale tener un buen abogado, eh Porque si no, cágate En las bragas ¿Qué hay? ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? ¿Quién se ha caído abajo? No me lo puedo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Es un túnel tío! ¡El túnel! ¡El túnel! ¡Qué joder a gran Joni Pero mira A que buena idea, tío, que buena idea le pone la, la casa... Ah, no puedo salir, no veo nada La biblioteca al lado de la casa de Joni, tío, pero ¿qué has hecho, Sergio? Es que Oye Ya como subo mi cultivo, tío Ahora no subes Porque vamos a esperar el episodio Venga Vamos a dejarlo aquí, tío Un túnel Lo que me faltaba, tío Pobres Pobres Mis suscriptores Que tienen un túnel Que conecta con la casa de Johnny, tío Madre mía, chaval Bueno, vamos a dejar aquí el episodio Que, madre mía Ya no puedo más con la voz Y encima Hemos estallado un buen rato Así que, bueno Eh, chicos Espera, espera que salga Es que, vale Ahora vas a tener el problema Vale Ahora es de otro hueco Cubillo Ahí para salir Muy buena Es que me habéis enterrado Madre mía, chaval Madre mía, chaval Hacha de guerra en mano Porque aquí Hasta cuando te despides Madre mía No puedes estar tranquilo Así que, bueno Esperemos que os haya gustado el episodio El servidor Agente y le decía De trucoteca Como siempre, chicos Un like, un favorito Os agradece muchísimo Sergio, el puño Que te lo veo Y Johnny Yo estoy saltando Y bueno Poco más, chicos Ya os digo Así me gusta Es que yo sabía Que noción me llevaba ¡Eh! Eh, he visto Lo tengo grabado Ah, que me unta muy bien Eh Nada, chicos La familia de Naturalcraft se despide Adiós Me busco Johnny viene a por mi el pedazo de cerdo. Corro en tercera persona porque es la única forma en la que puedo correr Un saludo a todos chicos ¡Adiós! Pero espero que no se caiga mi cultivo, eh ¡Dale! ¡Saxeo! ¡Señor pirotecnic! ¡Pod comenzar la mascleta! ¡Ya ha llegado, ha llegado! ¿Ha llegado? ¿Ha llegado la corriente? ¡Sí! ¡Ha llegado la! ¡Hostia! ¡Hostia que se ha llegado! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Me cago en! ¡Hostia! Oye Pues... Pues los cultivos más buenos han quedado bien, eh ¡Aaah! Me he caído ¡Aaah! 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 Claro que sí, hombre ¡Aaah! 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 ¡Saxeo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Saxeo!